Muy buenas alumnos, aquí Brickimblad una vez más, pero esta vez no vamos a hablar sólo de química, sino que vamos a hablar del canal. Como podéis ver por el título, vamos a hablar del 2019. Y es que ya habréis visto en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en todas en general, que se ha puesto muy de moda esto de hacer las retrospectivas del año 2018, ¿no? Pues como yo siempre voy al revés de todo el mundo, en lugar de mirar hacia detrás, vamos a mirar hacia el futuro y vamos a ver qué va a pasar con este canal durante este año. Y de hecho, algunas cosas que ya han pasado en este año. Como breve resumen, yo considero que el 2018 ha sido un muy buen año para este canal, pero como digo, no vamos a hablar del 2018, sino que vamos a hablar de las expectativas y de las ideas que tengo para este año. ¿Y por qué para este año? Si os fijáis, aquí en la pizarra tenemos este hashtag, hashtag Ypt2019, que viene del inglés International Year of the Periodic Table 2019, que vendría significando el año internacional de la tabla periódica. Y sí, es que este año, el 2019, ha sido considerado por la UNESCO el año internacional de la tabla periódica porque se cumplen 150 años desde que Mendeley inventó y ideó la tabla periódica. Así que como os podéis imaginar, igual que este es un año importante para la química, un año de celebración, también va a ser un año importante para el canal. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, me gustaría aprovechar este vídeo para informaros y agradeceros a todos los que estáis viendo esto y a los que os habéis suscrito al canal porque hemos llegado ya a los 50.000 suscriptores. Ha sido cambiar de año, pasar al 2019 y a los pocos días ya hemos subido a los 50.000. Así que muchas gracias a todos. Yo jamás me pensaba que la clase llegaría a ser tan grande y realmente estoy muy contento de tener este impacto en la gente, ¿no? En la educación online, digamos. Así que por esa parte estoy muy agradecido a todos vosotros. Evidentemente gracias por estar ahí, por compartir las clases con quienes creéis que las necesitan. Y nada, sin enrollarme mucho más, que estas cosas me cuestan un poco, me ponen muy tenso agradecer a 50.000 personas que me sigan. Vamos a pasar a los planes que tengo para este año. Básicamente el 2018 fue un año de cambios en el cual, si os fijasteis, estuve subiendo distintos tipos de vídeos, haciendo mucho contenido de distinto tipo, básicamente dando alas a la creatividad, haciendo distintas secciones, probando a ver qué gustaba más, qué gustaba menos. Y en función de vuestras respuestas, de cómo he visto que iba influyendo, cómo iban gustando estas secciones, he decidido decantarme por hacer algunas de una manera más frecuente. Ha habido meses, el año pasado, que no he subido prácticamente ningún vídeo, así que me gustaría este año poder traer más contenido, más contenido quizás no, más frecuente, que al fin y al cabo se traducirá en más contenido. Básicamente este canal es un 99% de clases, así que voy a continuar subiendo clases. Cada vez va a ser un nivel más avanzado. Ya tenemos cubierto prácticamente todo lo básico, así que vamos a empezar a profundizar un poco en cada tema. De hecho ya habéis podido ir viendo alguna que otra pincelada la semana pasada, pero sobre todo lo que quiero hacer hincapié es que vamos a ser estables. Ahora mismo, en el 2019, mi idea es conseguir una estabilidad en el canal, en el sentido de que no vamos a estar haciendo quizás tantas pruebas, tanteando distintos terrenos, sino que me voy a centrar en lo que he visto que os ha gustado y vamos a tirar por ahí. Y al hilo de eso y de que es el año internacional de la tabla periódica, voy a enlazar con los vídeos que creo que más han gustado de todos los que he subido, que son los de los elementos de la tabla periódica. Me gustaría explicaros el plan y daros aparte una explicación de lo que ha pasado. Si sois fieles seguidores habréis visto que he empezado una sección en la cual hablo de cada elemento de la tabla periódica. Hemos empezado por el hidrógeno, hemos seguido por el helio y ahora toca el litio. Entonces mi idea con cada vídeo es ir explicando acerca de cada elemento, a ser posible mostrar el elemento y enseñar qué propiedades tiene y de esta manera dar a conocer un poco las propiedades que hay detrás de cada elemento de la tabla periódica con un formato pues realmente tipo documental. Aunque realmente ya os adelanto que no en todos los vídeos va a poder ser así. El problema es que estos vídeos llevan mucho trabajo, tanto de preparar lo que es el material para poder hacer el vídeo, como de pensar dónde grabarlo, cuándo grabarlo, tenerlo todo preparado, o sea, detrás de lo que es el vídeo hay una infraestructura que no es del todo simple. Entonces el año pasado tuve unos cuantos problemas y ha habido un par de meses en los cuales no he podido continuar con esta serie, sin embargo este año pretendo volver a continuar con ello. Como es el año de la tabla periódica pues tocará hablar de cada elemento. Pero tal y como os digo es algo que es laborioso, que no va a ser fácil y por lo tanto no voy a poder hacer uno cada día o uno cada tres días y ni siquiera puedo arriesgarme a decir uno cada mes, pero sí vamos a intentar que sea frecuente. Al hilo de esto quiero deciros otra cosa. Si bien en YouTube no puedo aseguraros una regularidad en cuanto a estos vídeos porque son relativamente complejos de hacer, sí que os recomiendo, si os interesan los elementos químicos y sus propiedades o curiosidades acerca de ellos, que me sigáis en Twitter. En Twitter estoy haciendo un hilo en el cual cada ciertos días voy añadiendo un pequeño tweet con curiosidades acerca de cada elemento de la tabla periódica. Hemos hecho ya algunos elementos y vamos a ir continuando. Un tweet por cada elemento, así que os dejo en la descripción el enlace al Twitter y de hecho también os dejaré el enlace al tweet en concreto que comienza el hilo. Así que bueno, esta es otra de mis ideas para el 2019 en cuanto al tema de la tabla periódica. Por otro lado, tal y como os digo, en YouTube vamos a tener una estabilidad. Vídeos con cierta regularidad. Voy a tratar de tener vídeos todas las semanas con clases, con experimentos, con distintas secciones que he visto que han gustado. También voy a dejar de hacer algunas que he visto que no han gustado tanto. Y nada, pues también lo mismo de estabilidad que busco en cuanto a YouTube, vamos a aplicarlo a las otras redes sociales también. Vamos a tener contenido frecuente en YouTube, en Twitter y en Instagram. De nuevo, todas las redes sociales las tenéis en la descripción. En cuanto al tema de clases particulares, que ya sabéis que llevo más de un año ofreciendo clases de química online, vamos a continuar con ello. De hecho, las clases están yendo bastante bien. Los alumnos, por lo que voy viendo, tienen buenos resultados y están contentos con las clases. Así que de momento no tengo ninguna queja con esta iniciativa que tuve en su momento y por lo tanto voy a continuar con ello. Evidentemente lleva tiempo, pero realmente considero que es un tiempo bien invertido, puesto que las clases están funcionando bastante bien. Muy bien, pues ahora que hayamos puesto sobre la mesa los planes que tengo para este 2019, me gustaría explicaros lo que quiero conseguir, digamos las expectativas que tengo para este año, que pueden cumplirse o no, pero bueno, son mis expectativas iniciales. A ver cómo se desarrollan a lo largo de estos 12 meses. Tal y como os he dicho al principio de este año hemos llegado a 50.000, pero yo no soy de estos youtubers que tienen como meta llegar a ciertos seguidores, a ciertas visitas, a ciertos ingresos. Realmente el tema de estos números es algo que yo suelo dejar aparte y me centro en el contenido y en la interacción que tengo con la gente. A más interacciones y mejor interacción con la gente, pues yo considero que estoy avanzando más o menos. Entonces en ese aspecto, ya os digo, estoy bastante contento con el canal, muy orgulloso de lo que estoy consiguiendo y ya os digo, para este 2019 mi objetivo no es tanto en cuanto a cifras, sino en cuanto a profesionalizar el trabajo que estoy haciendo aquí en esta red social. Con esto quiero decir, conseguir que YouTube sea un trabajo estable al fin y al cabo, a través tanto de mi propio trabajo y de los vídeos que voy haciendo, como de colaboraciones con otros youtubers, con empresas que quieran patrocinar, con cualquier persona que quisiera apoyar este proyecto. Y en este sentido tengo varias ideas que voy a intentar ir implementando a lo largo del año para ayudarme a alcanzar este objetivo. Así que esto sería un poco toda la visión de futuro que tengo para este canal durante este año. Ya sabéis que YouTube es una ventana que te abre las puertas al mundo. Es decir, gracias al canal de YouTube, en todo el mundo se está viendo el trabajo que estoy haciendo aquí delante de la cámara. De modo que esta visibilización de mi trabajo puede facilitar que alguna empresa, algún otro youtuber o cualquier persona se interese en mi producto, en mis vídeos y de esta manera así poder conseguir cualquier colaboración que resulte interesante. Y nada, pues yo creo que esto es todo en cuanto a este vídeo. Yo espero que os haya resultado interesante. Realmente yo quería comentaros esto, no tiene mucho que ver con química, pero sí que me gusta de vez en cuando abrirme y contaros un poco mis planes, mis ideas, lo que pretendo del canal. Porque me gusta que se vea que aparte de profesor, en este caso, aparte de químico, pues soy otra persona normal y corriente que se dedica a hacer vídeos y tiene sus dudas, sus inquietudes, sus perspectivas. Y sobre todo lo que quiero que se vea en este vídeo es que me tomo lo que estoy haciendo en serio. Así que nada, yo espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier sugerencia o cualquier idea o me queréis proponer algo o bueno, pues como siempre, si tenéis cualquier duda, me la podéis poner en comentarios, a través de Twitter, Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.